Zootopia es la gran película de Disney que viene a nosotros y sin duda se ve que tiene una historia espectacular y que a todos les gustaría ver En esta ocasión a petición de muchos de ustedes aquí tienen datos curiosos de esta película Zootopia le hace un guiño a la serie de Breaking Bad en la escena en donde vemos a dos secuaces trabajando adentro de un laboratorio en un vagón Irónicamente estos dos personajes se llaman Jesse y Walter Zootopia se estrenará bajo el título de Zootropolis en otros países de acuerdo al estudio Esto es para que la película tenga un título que impacte más con el público de ciertos países y en otros casos para meras razones legales Como en Dinamarca donde existe un zoológico llamado Zootopia Esta es la primera de dos películas animadas de 2016 en las que Idris Elba prestará su voz La segunda película animada será Buscando a Dory El actor que interpreta a Peter Monserbridge es un reportero en la vida real en Canadá Kristen Bell es la voz de Priscila la perezosa la cual habla demasiado despacio a comparación de otros de sus personajes Anel Frozen el reino de hielo la cual habla demasiado rápido Fue en noviembre de 2014 cuando el equipo de producción decidió cambiar la historia para centrarse más en la conejita Judy Hopps en vez de Nick Wilde Para ayudar con las dificultades ocasionadas por el cambio del último momento Richie Moore fue contratado como director adicional junto a Brian Howard y Jair Bush Esta es la primera película de Disney desde Winnie the Pooh en no ser estrenada en noviembre Las películas piratas de Doug Whistleton son películas con juegos de palabras de otras películas de Disney como Ricky Reno, Ricky Wolf y Miona Moana En grandes héroes la cubierta del celular de Honey Lemon es de un zorro que luce como Nick Wilde Esta es la tercera película de Disney que tiene como personajes animales los cuales tienen apariencias humanas En un mundo sin humanos los otros dos son Robin Hood y Chicken Little Esta es también la tercera película animada de Disney en no tener ningún personaje humano Otras son Bambi, Robin Hood, Policías y Ladrones, El Rey León, Dinosaurios y Chicken Little Con 108 minutos esta es la película más larga de los estudios Walt Disney a excepción de Fantasía Esta es la cuarta película consecutiva de Disney doblada por Alan Tudyk Quien hizo las voces en Ralph el Demoledor, Frozen el Reino de Hielo y Grandes Héroes Alan Tudyk es la voz del duque de Wastleton, Frozen y también de Doug Wastleton en Zootopia El diseño del personaje de Nick Wilde está basado en Robin Hood de Disney el cual también es un zorro Hay un posto de Zootopia en Grandes Héroes cuando Big Max y Hero vuelan sobre las vías del tren Esto si es algo curioso y creo que no te diste cuenta, pero tu subconsciente si lo hizo Aquí no hay ningún animal que camine en cuatro patas, es muy raro ver a uno pero para mi es genial En todo este mundo loco en realidad hay 64 especies de animales que por supuesto es muy difícil de contarlos Como sabrán los conejos tenían los labios superior hendido y los animadores querían hacerlos a semejanza con la vida real Este fue la excepción ya que Judy no tiene sus labios así Cuando los animadores viajaron a diversos lugares para ver el comportamiento de cada animal que aparece Zootopia Ellos intentaron en la película hacerlo muy idénticos a los de la vida real Hay 64 especies de animales pero de todas esas no hay ningún mono Ya que los directivos de la película no querían que estuviera este por su semejanza al humano en la escala evolutiva ¡Suscríbete al canal!